¿Qué onda dragones? ¿Cómo están? Andamos dando el rol porque ya se hambrita y nos encontramos con un lugar que la verdad desde la entrada se antoja mucho. Llegamos a Agüita Agavería. Agüita Agavería es un mezcal bar que además ofrece alimentos algo exóticos pero muy ricos. Ahorita vas a ver de qué te hablo. Empezamos por algo ligerito o tanero y es la tostada cueruda, que estoy segura que te voy a antojar bastante. Fíjate, es una mezcla de trocitos de camarón curtiditos en limón y trocitos de cueritos preparados en una mezcla de varias salsas. Todo esto va a servir a una tradicional tostadita de nopal y está delicioso. Tiene un sabor definitivamente único. Si tienes antojo de unos taquitos te súper recomiendo los tacos de picaña. La picaña a mi parecer siempre es garantía. Es una carne muy limpia, suavecita y con un saborcito delicioso. La tortilla es de maíz azul, le pones limoncito, salsita y listo. Probamos nada más y nada menos que la pizza de chapulines. Te voy a ser sincera, la verdad es que yo me estrené en estos temas, nunca había probado los chapulines, no sabía qué esperar. Pero me gustaron mucho, es como una botanita de chile pero acidito. Es como unos dulcecitos, la verdad están muy ricos. Y la estreguita dorada de agüita es para el taco placero. Yo pedí uno pero la verdad es que podría pedir cuatro, están deliciosos. La tortilla es de maíz azul, lleva bastante guacamole que por cierto está delicioso. Unos pedacitos de chicharrón, quesito fresco y un toque de chapulines. Le ponemos limoncito, una salsita de tomate y queda perfecto. Si vienes, te súper recomiendo que no te vayas sin probarlo. La variedad de bebidas vale toda la pena, hay muchísimo de dónde escoger y para todos los gustos. Vale la pena que en cada vuelta que te des pruebes una bebida diferente porque hay de verdad muchísimas opciones. Algo que me gustó muchísimo es que muchos de los ingredientes para preparar los alimentos son de consumo local. Es decir que vienen directamente de comunidades que hacen sus propias siembras. Como el maíz azul por ejemplo. Así que aparte de comer delicioso, estás apoyando el trabajo de estas comunidades. Así que mis felicitaciones al restaurante por eso. Venir aquí es toda una experiencia así que toma nota, te voy a decir dónde encontrarlos. Agüita Gabería está ubicado en calle Marsella número 167 en la colonia americana. Y los encuentras de martes a sábado desde las 5 de la tarde. Dragones, gracias por acompañarme. Yo me voy a seguir dando el rol para darte las mejores recomendaciones para comer. Yo soy Ana Pau, te deseo muy muy buen provecho y te veo en el próximo video. Gracias por ver el video.